Yo todavía me sigo preguntando cómo es que vamos a hacer elecciones en julio. Si de aquí a julio, yo me imagino que esa cifra la vamos a duplicar. De aquí a las elecciones tendremos más de 20.000 infectados. Faltan dos meses prácticamente. En dos meses podremos tener casi 20.000 infectados o más. O más. ¿Quién sabe si más? Pero aquí lo más importante es la política. Y estamos en campaña. Dicen los evangélicos, estamos en campaña porque hay armas que salvar. Entonces, como en eso es que estamos, no tenemos de otra. Que estar en política. Y hablando, continuando con el tema del coronavirus. Que para muchos ya es irrelevante. Aquí ya la gente no le presta la atención debida. Ustedes saben que el proceso de emergencia nacional, si culmina el día 17, el jefe de Estado, el Poder Ejecutivo, tiene desde ahora hasta el 17 para someter un proyecto que pueda ampliar este estado de emergencia. Si está en manos del Poder Ejecutivo, someter un proyecto para ampliar el estado de emergencia. O dejarlo ahí. Dejarlo ahí es imposible. Vimos el número de infectados. Pero, senadores del partido de gobierno, son la mayoría, tienen mayoría absoluta en el Senado de la República. Ya estarían en la disposición de aprobar una solicitud, una nueva solicitud de ampliación del estado de emergencia en el país. Así lo esternó el senador Aristides de Victoria Yet, el vicepresidente del Senado. Los legisladores del PRM dijeron que no. Ellos hablaron al país, hicieron una rueda de prensa y dijeron que no. Aunque la decisión no depende de ellos, ellos no están a la disposición de aprobar más estado de emergencia. Es decir, la salud del país que se la lleve el diablo. Y sálvese quien pueda, porque aquí lo más importante son los intereses políticos y los intereses individuales. Veamos lo que dice el senador Aristides de Victoria Yet. Veamos. Nosotros apoyamos la propuesta de la señora vicepresidenta de la República y le hacemos un llamado a toda la clase política de la República Dominicana a acoger esta importantísima propuesta. Porque el fin de la pandemia, el fin de las consecuencias económicas de esta situación que está viviendo el mundo, nadie sabe cuándo verá. Por lo que nosotros apoyamos, ratificamos, porque ya desde el Senado de la República, en el hemiciclo, se había hecho una propuesta de exhortación al presidente de la República, en el sentido de que los planes sociales, en el sentido de que este programa de Quédate en Casa, que está impactando a más de un millón setecientas mil familias en la República Dominicana, siguiera funcionando, no obstante, volver la República Dominicana a su normalidad. ¿Favorecerían ustedes, dada la situación en la que estamos ahora mismo, una extensión del estado de emergencia? Yo entiendo que sí. Lo más prudente es que el estado de emergencia se entienda. Bueno, ahí escuchamos declaraciones del senador Aristide Victoria, vicepresidente del Senado. Ellos estarían a la disposición de aprobar más días en otro estado de emergencia. Todos recordamos que el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de 25 días. Entonces, el Senado lo aprobó, tal cual, pero posteriormente en la Cámara de Diputados esto fue reducido a 17 días. Si el Poder Ejecutivo somete un proyecto, bueno, lo someterá por un plazo de 17 días. Entonces, habría que ver ahora qué va a determinar la oposición, los legisladores de la fuerza del pueblo y los del Partido Revolucionario Moderno que tienen su visión y su interés en elecciones. Entonces, y bueno, lo que menos importa ahora es que la gente esté enferma. Para ellos, bueno, dijeron así que por ellos no se aprueba nada. Es decir, que ellos quieren que todo vuelva a la normalidad, que todo trascienda con normalidad, que la gente se siga infectando y que esta pandemia se magnifique y más personas mueran en el país. Es una pena, amigas y amigas, de verdad que es una pena y es una lástima que depongamos, no le damos prioridad al interés colectivo, por encima de nuestras apetencias personales, por encima de nuestros intereses. De verdad que es una pena, pero es bueno que la gente vea cuáles son sus representantes, cuáles son los políticos que piensan en el país y cuáles son los que no piensan en sus intereses particulares ni personales. Eso es bueno que sirva de termón. Aquí la gente ha querido olvidarse del coronavirus.